Mira la bandera, no es... ...una mansión... ...una mansión... ...una mansión... ...la embajada de Colombia... ...la embajada de Colombia... ...la que habían... ...las grandes casas que habían aquí... ...porque habían familias... ...a comienzos de la República... ...con el bueno de las islas... ...que se exportaba a Europa... ...esta avenida que estamos atravesando... ...la avenida Arequipa... ...que eres... ...muy grande la embajada... ...la avenida Arequipa... ...ah, ponen... ...maniquíes... ...con todos los trabajos típicos... ...de Colombia... ...por supuesto hay fiestas... ...para el aniversario... ...pero para ahí hay que ir... ...como invitación... ...para la colonia colombiana... ...imagino... ...claro... ...y también para los políticos... ...aquí... ...bueno... ...amigos... ...son ricos... ...son ricos... ...son ricos... ...acá también comemos... ...acá también... ...acá en Perú... ...acá en Perú... ...es ricos... ...pero por ejemplo... ...acá en Perú... ...es una comida... ...ahora... ...ahora... ...que antes no había... ...ahora hay un índice de obesidad... ...ahora hay un índice de obesidad... ...ahora hay un índice de obesidad... ...en Colombia también... ...está subiendo mucho... ...por eso... ...por la comida rabia... ...la comida rabia... ...y almuerzo... ...y almuerzo... ...como quiera... ...y ahí cierra el piquito... ...a tomar agua cedida... ...y adelgazar... ...claro... ...sí, sí... ...acá sí hay varias... ...sí... ...como los productos de belleza... ...sí... ...súper bueno... ...vea por aquí... ...vea desayuno... ...ah sí... ...acá es... ...mira aquí por ejemplo... ...la esquina... ...hay un otro...